de bello cuál es menos cuál es menos peor el hyundai accent hatchback 2021 o el kia rio hatchback 2021 topes de gama es que las versiones topes de gama de estos dos vehículos no nos dan el mejor equilibrio 360 mil pesos mexicanos termina el kia rio hatchback solamente por agregar plásticos de las versiones pack te diría no compres ninguno pero cuál es el menos peor yo creo que el accent no el kia rio porque es el único que se actualizó con el sistema de info entretenimiento con conectividad inalámbrica pero no te compres ninguno de los dos en las versiones más equipadas no ofrecen la mejor relación costo-beneficio y